...están en buena, los demás están en mala y muy mala. Considero que todos estamos de acuerdo que si en México se siguiera haciendo lo mismo que hasta ahora, entonces el escenario tendencial sería violencia y corrupción en aumento, inequidad social y de género sin mejorar, transparencia reducida, economía informal mayor al 50% y casi 50% de la población en pobreza, ingresos públicos ligados a la venta de hidrocarburos, economía dependiente del exterior, en particular del consumo de Estados Unidos, educación de baja calidad en general y ciencia y tecnología siempre incipiente, e innovación solo por adquisición de equipos y sistemas. Para que México y Morelos avancen más rápidamente, además de los esfuerzos planteados en los planes de desarrollo nacional y estatal, es fundamental consensar qué queremos en el largo plazo y cómo lo queremos alcanzar. Por ejemplo, la OCDE presentó a finales del año pasado una visión del mundo al año 2060. Indican que en los próximos 50 años se presentarán cambios enormes. En la participación de los países del PIB global sobre la base de la paridad del poder de compra de los países en 2005, China sobrepasará a Europa en menos de un año y a los Estados Unidos en unos cuantos más, para convertirse en la mayor economía del mundo. E India está próxima a sobrepasar a Japón y lo hará con Europa en unos 20 años. Desafortunadamente, los niveles de bienestar no aumentarán al nivel deseado para las economías emergentes. El PIB per cápita expresado en porcentaje del de Estados Unidos solo pasaría entre 2011 y 2060, es decir, en 50 años. En la India pasaría del 8 al 30% de Estados Unidos, China del 15 al 60%, Argentina del 35 al 45%, Brasil del 20 al 45% y México pasaría en 50 años de ser del 30 al 50% de Estados Unidos. Hemos planteado en diversas ocasiones que algunos elementos portadores de futuro para México, es decir, aquellos factores que permitirían cambiar nuestro futuro tendencial son repercusión de la Organización Económica Mundial sobre los modelos de desarrollo adoptados en el país, niveles de bienestar y grados de desigualdad de la población, conocimiento e innovación basada en ciencia y formas de gobierno. Para alcanzar un mejor estadio en nuestro desarrollo y con relación a una reforma energética posible, por lo menos debemos iniciar dos cambios estructurales en nuestra operación. Primero, la planeación energética debe enfocarse a avanzar en el desarrollo sustentable y no ser considerada como hasta ahora una subárea de la economía. Además, considerar enormes los siguientes aspectos, desarrollo social posible, energías y capacidades requeridas, consumo de hidrocarburos, emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales, implicaciones técnicas económicas y finalmente las condiciones financieras. Y segundo, asegurar el acceso a la información de los individuos, no sólo por motivos de derechos humanos, sino por beneficios económicos y sociales, a través de la creación de un sistema de datos gubernamentales abiertos, que es una colección de conjuntos de bases de datos tan grande y complicada que es muy difícil de utilizar con herramientas de administración y procesamiento de datos tradicionales, ya que se requiere capturar, almacenar, buscar, compartir, transferir, analizar y visualizar simultáneamente una enorme cantidad de datos cuantitativos y cualitativos. En brevísima conclusión, debemos reconocer que la mayoría de los mexicanos está retrocediendo en la posibilidad de elegir su futuro y que disminuye su nivel y calidad de vida. Para llevar a cabo una reforma energética que permita avanzar en el camino del desarrollo social, económico y ambiental, no podemos sólo mejorar marginalmente el funcionamiento de Pemex y CERC. Debemos romper la tendencia con reformas estructurales apropiadas al momento actual. En particular, garantizar legalmente la rectoría del Estado sobre los mercados y reglamentar la actuación de las empresas, transparentar la gestión del gobierno y tener acceso a la información para el beneficio económico y social de los individuos, establecer el conocimiento como meta social prioritaria, movernos hacia organizaciones empresariales horizontales y flexibles, sin monopolios, llevar a cabo una transición acelerada al uso exigente de la energía y a las energías renovables, y canalizar los excedentes por venta de hidrocarburos a disminuir la desigualdad social y la pobreza e impulsar la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. Gracias por su atención. Gracias.